Hola, hola Ronald. Hola, ¿qué tal? Por aquí viendo un equilibrista, un equilibrista, un equilibrista. Vaya, sígale, sígale, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Dale para allá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, qué barbaridad. A mí me encantaba hacer eso cuando iba a estudiar. Yo estudié por aquí, en el Rosario. Entonces todos los días mi diversión era subirme a un murito, pero algo altito. Tenía unos cuantos metros de alto y me subía ahí todos los días. Por aquí sucedió un accidente que a una niña le gustaba ir así, brincando. Y se cayó y como la casa estaba algo cerca, que metió un pie arriba de la casa y luego se le fue abajo y se destrabó de la cadera. Ay, no, de la cadera. Qué peligroso. No, pero aquí Chusito puede porque no está tan alto. ¿Cómo hace el equilibrio, Chusito? Qué barbaridad, qué barbaridad. Vaya, concéntrese, va, concéntrese, va. Este puede, va, concéntrese. Eso, va. Ay, sí, uno siente que va volando. Qué emoción. Bueno. Bueno. Ajá, ¿y a usted no le gusta hacer equilibrio? Poco. Poco. Me gusta hacer equilibrio con la bicicleta. Pues haga el equilibrio con la bicicleta, pues. Vamos a ver si es cierto. ¿Ves? Este es eso. Ahí va sin mano, dice. Yo supe de un niño que decía, haciendo así, ¿verdad? Con la bicicleta. Sí. Decía, mire mamá sin mano. Sí. Después, mire mamá sin pies. Y después, cuando se cayó y todo, mire mamá sin dientes, va. Y así sucedió. ¿Verdad? Aquí en la colonia. Ajá. Veamos, veamos. ¡Buenale! Ya me he atropellado. No, está bien. Ay, qué rica está la brisa aquí, ¿ves? Sí, bien rica. Ay, sí, no me quisiera ir por la brisa, pero tenemos que caminar, lamentablemente. No, no, porque aquí está bonito el paisaje, el clima, el gran árbol. Sí. Lo voy a abrir. ¿De qué hacer ese árbol? Conacaste blanco. Ah, conacaste. Conacaste blanco. Y hay conacaste moreno. Sí. Ajá. Hay negro. El conacaste que yo conozco es negro. Vaya, es negro, este es blanco. Mejor para leña es este. Yo conozco, pero cortes blanco, de conacaste blanco no sabía. Vamos a ver. Para muebles. Para puertas. Para leña. Nada más para leña. Y ese gran brazón. Qué bien. Así es que pobre árbol no perdurará para siempre. ¿Dónde está? No, porque digo yo, los otros árboles que son para muebles o para puertas, según dicen que es eterno, es madera, ¿verdad? Sí. Que dura ahí. Infinitamente. Y este pobrecito. Antes decía mi papi que las cajas de conacaste las hacían de las tablas de conacaste. Porque antes como una villa funeraria, la gente antes hacía las cajas así de las tablas de conacaste. Ah, mire. Ya le hacían las cajas. ¿Ah, antes está en las cajas todavía? Ahí, antes está, porque decía papi que eso es dura. ¿Perduran para siempre? Ajá. Nachucito. ¿Qué pasó? Se cansó de hacer equilibrio. ¿Vuelve a hacer? ¿Para qué le vaya el sueño? Bueno, caminemos. Ya vimos el conacaste, no, conacaste no, sí, conacaste blanco. Yo decía el corte blanco, es el que yo conozco, pero este conacaste blanco. Primera vez en la vida que escucho mencionarlo, ¿no? Porque tal vez ya lo conocía. Ya lo conocía. Sí. Buena. Así es que para pura leña. Sí. Ay, no. Solo para esta. Bueno, pero, a saber cuántos años tendrá ya. Eso ya tiene como sus seis años. ¿Será? Sí. Yo pensé que doscientos. Sus ocho años, ¿no? No. No, porque las seis vas sí dicen que hay seis vas que dicen que tienen como doscientos, cincuenta, doscientos. Tienen que estar así. Bien cholo. Ajá, eso empieza. Ah, bueno. Sus ocho años. Ah, ya. Empieza a crecer. Bueno, ahí va haciendo equilibrio. Chocito. Sí. Buena. Buena. Esa mía dinita que se calla acá va a dar cabalito a la oficina, al portón de la oficina. Ah, ¿en serio? Sí, pero está un poco malito. Yo aquí bajé, vendió. Ajá. Ah, pues usted pudo bajar. Yo puedo subir. Ah, pues si gusta nos bajamos. Buenas días. Vaya. Sí, porque allá es gran vuelta. Gran vuelta, ¿verdad? Sí. Ah, pues. Solamente que Ronnie no podría bajar ahí, subir, quiero decir. Solo que lleve, la bicicleta la lleva jalando. Ajá. O la deja por ahí. Ah, también. Nos vamos aquí. Ajá. ¿Qué prefieres? ¿A cortar distancias o alargarlas? Alargarlas. Alargarlas. Vaya, pues alarguemos, las ni más. No, hijo, aquí hubiéramos subido, mire, con ella, a ver por qué ella tiene que ir a cero conmantar. Vaya, pues a corteo. Bueno, va corriendo, va corriendo. Ah, ¿por ahí es, pues? Sí. ¿Qué? Según yo era por aquí, no había visto que una casa había. ¡Guau! Don Ronald, con razón, vi que hizo la carita y dijo, alarguemos la distancia. Vismo, ve, que mire cómo está, pues. ¿Se parece igual al camino donde vamos? Sí, se parece bastante, la verdad que sí. Bueno. Hay que conocer nuevos caminos, nuevos rumbos. Y aquí andamos en estos caminos y en estos rumbos. Gracias a chulada de California, don Ronald. Don chulada de California nos manda, don Ronald. ¿Quiere contribuir con la causa de la energía eléctrica? Sí. Y les ha enviado 100 dólares. Bueno. ¿Qué? Nos dejó chusito. Pero puede estar raro, amigo. ¡Qué barbaridad! Ajá. Don Ronald, ¿qué opina usted? ¿De que los suscriptores estén pendientes y digan, quiero ayudarle a Ronald? Para que tenga lo necesario. Bueno. ¿Cómo es agua y luz? A mí está bien. Ajá. Ajá. Que entre. Por gracias a Dios que como se me están ayudando todos los suscriptores para lo de la energía eléctrica y lo del agua potable. Ajá. Ajá. Este, por mí estaría, está bien. Ajá. Y muchísimas gracias también. Que Dios le bendiga y esto le va a multiplicar mucho más por lo que he hecho. Ajá. ¿Cómo que se llama tu mami que has bendido? Mi Angélica María. Ah, mi Angélica. Amarilla. Mi Angélica María. Sí. ¿Y usted qué opina de todo esto que le está pasando? ¿Usted algún día creyó que iba a ser posible tener su agüita y su energía eléctrica? Así tan de repente. Solo en mis sueños. Ah, de verdad. En mis sueños soñaba yo con tener agua y energía. Ajá. Pero ya vi que los sueños se hacen en realidad gracias a personas buenas que hay y también a Dios. Sí. Que Dios pone a esas personas buenas en el camino de uno para que le ayuden. ¿Verdad? Sí. Y ahora ya no va a ser un sueño, no que va a ser un hecho. Un hecho. Ya casi, ya casi lo logramos, ¿verdad? Primeramente. Lo del agua se logró. Sí. Y lo de la luz, la energía eléctrica, ya casi, casi, primero Dios. También, sí. ¿Verdad? Ahí estamos. Pero me siento feliz porque ya ahora vamos a tener agua y energía. Sí. Sí. Que son tan necesarias en una casa, ¿verdad? Ajá. Así es. Sí. La horita que viene, don Chusito. Hasta fue y vino ya de regreso. Ya vino de regreso. Qué barbaridad, niño. ¿Y qué ha comido usted? Cuéntenos, don Chusito. ¿Qué comió para que tenga tantas energías y nos haya ganado? ¿Qué comió? No nos va a decir. Café. Café. El café le ha dado energía. Es cafetalero. ¿Usted puede, don Chusito? Es cafetalero. ¿Chusito? Sí, tiene energía, Chusito. Sí. Está corriendo, va. Ya puras penas. ¿Y usted que viene con la bebé? Trepamos aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y usted? Pero ya estamos llegando. Puras penas, ya lo vi. No diga que no porque ya lo vi. Ya lo vi. Se cansa uno. Ajá. ¿Cómo es? Puesta arriba. Puesta arriba. Bueno, le vamos a hacer la entrega de los 100 dólares que le manda Chulada de California. ¿Bien? Aquí en la sombrita. Aprovechemos, aprovechemos la sombrita. Ahí está. Hay otra sombra. Hay otra sombra. Allá. Allá. Caminamos para la otra sombra. Caminemos para la otra sombra. ¿En esta sombra quiere, don Rola? Aquí dice. Así es que, gracias a Dios que existen las personas bondadosas, ¿verdad? Gracias a Dios. Y de buen corazón. Tienen buen corazón. Y que Dios les ha tocado el corazón para poder contribuir a esta causa. Y que sean unidos. Y que han dicho que estoy presente. Chucito. Mire, usted cruzó la frontera y no nos esperó para cruzar la frontera juntos. Qué barbaridad. Y ahora... Dejó la puerta abierta. Ah, dejó la puerta abierta. Por lo menos. Vaya, menos mal. Y si no, ¿cómo hacemos para cruzar la frontera? Bueno, aquí a la niñalita le va a hacer entrega de los 100 dólares, don Ronald. De Chulada, de California. 40, 60, 80 y 100. Sus palabras. Sí, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Y esto le va a multiplicar mucho más porque ha hecho por nosotros. Gracias por vernos ayudado y por seguirnos ayudando. Muchísimas gracias. Que Diosito lo va a bendecir y le va a multiplicar mucho más lo que está haciendo por nosotros. Bueno. Gracias. Vamos a despedir este video. Mandamos saludos a Chulada de California. Que Dios la bendiga. Saludos a todos sus amigos que ven nuestros videos. Que Dios les multiplique. Hasta pronto. Bye.